Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alécate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alécate de mí, no hay nada más que hablar Alécate de mí, no hay nada más que hablar Yo perdí, no hay nada más que hablar Yo tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Yo perdí, no hay nada más que hablar Pero no supiste amar Yo perdí, no hay nada más que hablar Si no supiste amar Este no supiste amar Yo perdí, no hay nada más que hablar Solo yo viste bajo el sol, en la playa busco amor de viaje y de un lugar para mí. Gente es viego, gente es vago, con las aguas, luz y sal y el pie bebé, el calor sube en manos. De pronto flash, las chicas en bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar, una y no más, ese ya es mi oportunidad, yo tengo el azul y no puedo fallar. De nuevo flash, las chicas en bikini azul. Me mira y flash, hablamos sin hablar. No es posible, no es verdad, mi calor es algo a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, las chicas en bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar, una y no más, ese ya es mi oportunidad, yo tengo el azul y no puedo fallar. De nuevo flash, las chicas en bikini azul. De nuevo flash, las chicas en bikini azul. See ya las chicas en bikini azul. De nuevo flash, me gusta mucho el azul y a Gracias por ver el video. ¡Ejé! Dicen que tiene una buena clase llora. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular. Pasa luciendo su real majestad, pasa en caminar los vidas sin vernos jamás. La Virgina tiene pena y dolor. La Virgina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La Virgina quiere pena y dolor. La Virgina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. 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 ¡Muy muy fuerte! perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Solo yo viste bajo el sol, en la playa busco amor de viaje y de un lugar para mí. De pronto flash, la chica del bikini azul, de pronto flash, cambia el color del mar, una y no más. Esa ya es mi oportunidad, yo tengo el amor y no puedo fallar. De nuevo flash, la chica del bikini azul, me mira y flash, hablamos sin hablar. No es posible, no es posible, no es verdad, mi calor es algo a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul, de pronto flash, cambia el color del mar, una y no más. De nuevo flash, la chica del bikini azul, de pronto flash, cambia el color del mar, una y no más. Me mira y flash, hablamos sin hablar, una y no más. Esa ya es mi oportunidad más, yo tengo el as y no puedo fallar. El as y no puedo fallar. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!